Ya está en revisión jurídica la propuesta para presentar el proyecto de ordenanza, ya lo tiene la Asamblea, con relación a la marca Macalena. Nosotros aquí, ustedes lo saben, hemos hablado más de dos años, de temas de productividad, de temas de la construcción de esta marca. Es una sorpresa que me llevé ayer en el corregimiento, o en la parte rural de Santa Marta, en Muritaga. Una familia que se ha dedicado al tema de la producción de cacao y que ya le está generando valor agregado, me contaba que ellos quisieran vender la chocolatina, vender todo eso que hemos hablado aquí en la Asamblea, de que tenemos el cacao, cuando no tenemos el chocolate, ellos quisieran también venderlo. Y con más gente que quiera ser de forma honesta, empresa, y que ojalá este tipo de productos, así como lo vamos a hacer el día de hoy, tengan el apoyo de entidades como el SENA, con su fondo Emprender, el acompañamiento de la Cámara de Comercio, de la Universidad de Madrid, y sobre todo el apoyo de todos los magdalenses, que compremos productos hechos en el Magdalena, y hacia eso es que queremos dirigir la marca Magdalena. Porque así como esta familia se dedica al tema del cacao, hay de café, hay de diferentes productos, hay un tema de los cultivos de pirámia, que también hace falta más acompañamiento en los diferentes municipios. ¡Gracias!